Hola amigos, en el siguiente video les voy a mostrar como se hace mantenimiento a este tipo de suspensión Esta es una suspensión de aire económica amigos, ok? Primero la zafamos de la dirección Y ahora vamos a quitar el tapón de aire para proceder a sacarle todo el aire que tenga la botella La vamos a poner en sentido horizontal para acceder a los tornillos Y ahí una vez quitemos los tornillos podemos quitar las botellas, miren Con una llave de 26 milímetros de la Fox También nos sirve para esta suspensión, para estos tapones de aluminio Vamos a bajar el cartucho de aire, miren amigos, como pueden ver es hermético, no es desarmable Lo mismo que el cartucho hidráulico Así que deben tener en cuenta que este tipo de suspensión si se daña no tiene reparación Ahora vamos a echar un poquito de grasa siliconeada al cartucho hidráulico donde enrosca Esto ayuda a evitar fricción y a que se pegue Ajustamos muy bien con la Fox 26 Y ahora le vamos a echar un poquito de grasa interno a las botellas amigos Grasa siliconada Esto no lleva aceite internamente entre las botellas Ni tampoco tiene retenes por lo mismo, ok? Vamos a inflar el cartucho de aire Calibramos muy bien según las especificaciones Y voilà! Ha quedado esta suspensión con su mantenimiento Un abrazo para todos amigos, suscríbanse